Hola chicos Hola chicos Hola Precioso Hola Precioso Hola Precioso Que me hambre el pobrecito Mira Oh My is starving He's waiting for something He's waiting for something Yeah Pobrecito Milde Mira casi les va a tocar He wanna knock the door Es que allá adentro es el restaurante Y yo que tiene abre Por eso se acerca Es humilde para pedir Ya sabe No 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 No